Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo en el que, bueno, es para avisaros simplemente de que está el Outland gratis. Outland. Le damos. Y instalar juego. Siguiente. Y finalizar. Y bueno, ya lo tengo. Va a estar gratis hasta el día 8, ¿vale? Pero si lo pilláis lo tenéis ya para siempre. Hasta las 10 de la mañana. Y nada, un vídeo cortito, pero simplemente para avisaros de eso. No quiero que dure más de un minuto. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós.